Mireia Canalda, con Felipe López, que además son súper felices, dicen que nunca discuten. Bueno, no me voy a caer en los comentarios para después hacerlo en el kiosco. Que dicen que nunca jamás han discutido. No le creo yo a las parejas que no discuten. No, no, dicen... ¿Quiénes la han tenido que poner los luchos? ¿La efectiva? ¿Qué? ¿Felipe López? Dicen que jamás discuten, que son maravillosos. Buenos días a todos, un miércoles más. Aquí tenemos una nueva incorporación. Raúl. Hola, hola a todos. Muy buenas. Y nada, pues simplemente vamos a ver un poquito cómo están las revistas esta semana, que vienen muy consistentes. Sí, hay cositas, hay cositas que comentar. El primer verano de Susana. Muy bonito, muy bonito. Son unas imágenes muy emotivas en las que tanto Susana, la niña, su hijo y su marido, bueno, pues están en la playa, en la costa brava. Y bueno, pues quien haya seguido la historia sabe que a Susana le hacía muchísima ilusión. Sí, sí, son muchos años detrás de la adopción. Son muchos años, porque es mucho peleo y demás y bueno, pues al final ha terminado todo bien y de manera feliz. Bueno, ahora vamos con la auténtica fantasía de la portada, que le han dado un pequeño modulito aquí abajo, pero por favor. Pero que se merece lo grande. Mireia Canalda y Felipe López, romántica boda en Ibiza. Después de lo civil, de casarse por la ciudad. Por favor, muchísimo zoom a este momento. Alguien... Dice que tiene como aires mexicanos, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, que los diseñadores son misura, que son maravillosos, de Sevilla, hacen cosas ideales. Son íntimos de la modelo y bueno, una pareja muy feliz que se casa. Sí. Una pareja que dicen nunca han discutido. ¿Tú te crees eso, Raúl? Hombre, pues sí, pues sí, porque lo he escuchado a la boca de Mireia. Nunca han discutido. Nunca. Esa familia no es feliz. Pero que a lo que voy, que va fea. Y que no era buena. Bueno... Sí, pero va fea o no va fea. Hay que decir las cosas como son. Oye, por favor. Y un vestido no va apropiada para casarse. Corramos un estúpido velo. Un estúpido velo. Lecturas. Ay, esto es maravilloso. Bueno, la revista de lecturas lleva a Diego Mataboros y Estela Grande, que están preparando su boda. Pero lo más sorprendente es que de repente ahora, Diego quiere pedir disculpas a todo el mundo. Ya empezaba a pedir disculpas a su padre. No se aclaran. No se entiende esta familia. Solo a golpe de exclusiva, a golpe de cheque, a golpe de plató. Después de decir mil cosas que ha dicho del padre, evidentemente Kiko no perdona a su hijo, como es lógico. Pero, 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 pero. ¿Kiko ha declinado la oferta, la invitación a la boda de su hijo por una cuestión personal o es por una cuestión familiar? Y porque Makoque y Diego se llevan a matar. Tenemos ahora la portada Real. Real que es un portadón, nunca mejor dicho. Real que es un portadón muy a favor de la portada de la revista Hola, que le da mucho espacio. A Megan Markle debe ser que responde muy bien, porque estamos todavía en la fantasía de la boda. Todavía resuenan ecos. Y una exclusiva, que es la compañía de la infanta Elena en el momento más duro de la vida de la infanta Cristina. La relación de Pablo. Sí, de Pablo. El cumple 18, cumple 18, el próximo mes de diciembre se ha graduado. Es una fiesta que estaba preparada en el Four Seasons de Ginebra mucho antes de que el papá entrase en la cárcel. Y la han querido llevar a cabo en una reunión familiar. Pero, 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 pero. Dime el que. La gran ausencia, la gran ausencia. Tenemos que sacar punta a todos. La gran ausencia. La reina Sofía no ha estado en la graduación. Por supuesto, los reyes de España tampoco se esperaban. Oye, la portada de semana, ¿no? La portada de semana la vamos a ver aquí o aquí. Estos efectos muy maravillosos. Raquel Mosquera, por favor. Con sus niños. El primer posado de Raquel Mosquera después de Superviviente. Guapísima, delgadísima, estupenda. Yo estoy muy a favor. A mí me encanta burra. Yo estoy muy a favor de que saquen a los niños. De que demos naturalidad a las cosas. Que los niños de los famosos son niños normales. Pues sí. Qué mejor manera de acabar el kiosco que con Raquel Mosquera y con cosas positivas y alegrías. Pues sí. ¿No? Así es. Así es. ¿Cómo te has sentido en tu debut? Ay, pues ideal. Espero repetir pronto. Seguramente que sí. Hay que preguntarle a la audiencia. Bueno, nos vemos el miércoles que viene con más corazón. Gracias. Adiós.